hola mis amigos aquí los saluda orlando blue un vídeo muy rápido aquí con el daily feed 003 donde quiero hablar sobre la persistencia señores en la vida tienen que ser persistente tienen que darle con todo tiene que ser constante no puede ser una vez y ya se quedó todo tienen que seguir dándole siempre crear una rutina con lo que van a hacer que en la vida si quieren ir a gimnasio quieren hacer su rutina si quieren tener buena plata tiene que trabajar una rutina buena me entiende si quieren sacar tiempo con la familia saquen tiempo sustituido con la familia en toda la vida que hace su rutina y ahora si no la hacen son persistente en la vida en lo que quiere hacer futbolista jugar billar jugar tenis lo que tú quieras hacer tiene que poner la práctica ser práctico con persistencia combinada me entiende para eso todo ser persistente y todo te va a llegar te lo juro hasta ahorrando se ahorra con persistencia ahora mucha plata claro que